A partir de este momento, a partir de este momento, escucharás Éxitos de Conexión con King Way, This Play, El Regreso. Es necesario que te implore, es necesario que te ruego, aunque el hogar no sea de hombres, yo necesito que te quedes. Es necesario que me creas, indispensable, que no entiendas, aunque lo nuestro es un secreto, no significa que miento. Debes saber que me amarga, también no poder confesar que te quiero, sabes mujer que me duele, que lloro, que sufro tu ausencia en silencio. Debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio, es necesario que creas en mí, que no dudes amor, te lo ruego, te lo ruego. Dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo para poder demostrarte, que eres de mi vida lo más importante. Dame tiempo y pronto te verán conmigo, sin fingir que somos solamente amigos. Dame tiempo, dame tiempo. Mezclando, mezclando, DJ, Gustavo, Escorpión, King Way, El Regreso. Debes saber que me amarga, también no poder confesar que te quiero, sabes mujer que me duele, que lloro, que sufro tu ausencia en silencio. Debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio, es necesario que creas en mí, que no dudes amor, te lo ruego, te lo ruego. Dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo para poder demostrarte, que eres de mi vida lo más importante. Dame tiempo y pronto te verán conmigo, sin fingir que somos solamente amigos. Dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. Si tal vez descubres que me has extrañado, y al buscarme en otra piel, ves que has fallado. Pinky's Play Que no es fácil olvidar, que quisieras regresar. Si en la noche sueñas que estoy a tu lado, que mis labios nuevamente te han besado. Y no quieres despertar, ni enfrentar la realidad. Cuenta conmigo, que yo también extraño tu cariño. Yo a veces he llorado como un niño. Por no tenerte aquí, porque no soy feliz. Cuenta conmigo, que desde ayer te fuiste estoy perdido. Que el fuego de este amor sigue incendido. Que solo pienso en ti, por favor vuelve a mí. Si en la noche sueñas que estoy a tu lado, que mis labios nuevamente te han besado. Y no quieres despertar, y enfrentar la realidad. Cuenta conmigo, que yo también extraño tu cariño. Y a veces he llorado como un niño. Por no tenerte aquí, porque no soy feliz. Cuenta conmigo, que desde que te fuiste estoy perdido. Y el fuego de este amor sigue incendido. Que solo pienso en ti, por favor vuelve a mí. Gustavo, escorpión, King Wayne, el regreso. Cuando estás hablando, conversando con amigos. Dime si extrañas hablar conmigo. Cuando en tu oficina consume la rutina. Dime si piensas en mis caricias. Cuando pasa un día y no me puedes ver. Cuando duermes sola, me cita bien tu lloras. Como yo. Como yo. Reviviendo cada sueño, aferrándote al recuerdo. Como yo. Como yo. Soportando la distancia. Con subiéndote en las ganas. Dime si no piensas en el día del encuentro. Como yo. DJ Gustavo. Escorpión. Cuando me imagino. Escorpión. Que alguien quiere seducirte. Tienculo de celos. Y es algo horrible. Cuando cada tarde. Al salir de tu trabajo. Como me duele. No ir a tu lado. Cuando pasa un día y no me puedes ver. Cuando duermes sola. Dime si también tu lloras. Como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Soportando la distancia. O subiéndote en las ganas. Dime si no piensas en el día del encuentro. Como yo. Como yo. King Wave. King Wave. Si tuviera más palabras que decir. Inevitable. Cuando el hielo de tu olvido viene a mí. Que estar yo sin ti. Es mi soledad. King Wave. Ya llevo más de mil noches sin dormir. Y yo solo tengo mente para ti. Mi sentido es el que es el de dolor. Culpable eres tú. Es inútil olvidar. Lo que siento yo. Por ti. Me siento tan solo. Me siento tan solo. Yo siento amor. Soy tarde gris. DJ. Gustavo. Escorpión. King Wave. King Wave. El regreso. Si el tiempo me prohibiera verte a ti. Y el recuerdo de tu cuerpo viene a mí. Moriría ya. No existiría más. He tratado tanto tiempo de olvidar. No quiero que me rompa ese corazón. Pero algo yo te puedo asegurar. Vivirás en el mar. Es inútil olvidar. Lo que siento yo. Por ti. Me siento tan solo. Me siento tan solo. Yo siento amor. Soy tarde gris. El tiempo y no verte a ti. Lo hará que olvide. Tu amor. Me siento tan solo. Tan solo y sin tu amor. Me siento tan solo. Me siento tan solo. Es un calor. King Wave. Lo extraño más que nunca y no sé qué hacer. El regreso. Es el fin de recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuarto pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Estar sin ti es vivir sin corazón Por no sentir tu latir dentro de mí Pero si estás todo es distinto por ti Las flores en mi jardín me osan reír Traes a mí tantos sueños e ilusión Traes a mí para toda una razón Traes a mí tantas ganas de amarte Con solo mirarte que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo y no quedas con esa manera De hablarme y besarme Que eres mi nena Porque eres así King Wayne King Wayne Jesús Muñoz Jesús Muñoz El dueño y manager Mezclando 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 DJ Gustavo Escorpio Estar sin ti es no ver brillar el sol Sin hallar la explicación A un cielo gris Pero si estás mi firmamento es azul Todo se llena de luz Porque tú estás Traes a mí tantos sueños e ilusión Traes a mí para toda una razón Traes a mí tantas ganas de amarte Con solo mirarte que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo una hoguera Con esa manera de hablarme y besarme Que tienes mi nena Que eres así King Wayne Quisiera amar El regreso Y olvidarme del pasado Que hoy me hieren mi silencio Y no sé cómo evitar Brutal condenar Es mi alma en pena Y todo por ella Quisiera amar King Wayne Comenzar un nuevo día Ser tu amante Ser tu guía No temer a la verdad Que es una sola No puedo amarte Y todo por ella A ella le entregué mis sueños Todos mis sentidos Con mi tu vida de caricias Fui guardián y nido Por ella yo escribí los versos Que no había podido Por ella me alegué de todo Incluyendo a mi voz Con ella se marchó la brisa Con ella se marchó la brisa Mi norte mi mejor sonrisa King Wayne Inevitable Quiero creer Pero hay miedos que perduran A pesar de tu ternura De tus besos De tu paz No es culpa tuya No es culpa tuya Esta locura Es solo por ella A ella le entregué mis sueños Todos mis sentidos Con mi tu vida de caricias Soy guardián y nido Por ella Por ella yo escribí los versos Que no había podido Por ella me alegué de todo Incluyendo a mi voz Con ella se marchó la brisa Con ella se marchó la brisa Mi norte mi mejor sonrisa Apareces en mi vida King Wayne This place Justo cuando estaba solo El regreso Después de una partida Me traicionara el amor Te entregué mis sentimientos Mi mente era el cantor Y luego yo me voy a entrar Más allá De todo lo antes visto King Wayne King Wayne El regreso Yo te quiero hacer algo Algo que tú necesitas Mira cuánto entusiasmo Trae mi pasión encendida Yo te quiero hacer algo Para llenarte completa Y que así entre mis brazos Que de tu ser satisfecha Yo te quiero romper La duda Yo te quiero romper La pena Para luego ponerte en moda Para luego llenarte toda Yo te quiero romper Yo te quiero romper DJ La rutina La rutina Gustavo Escorpio 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 Yo no sé qué sucede Traes una lágrima lenta Una falta de lluvia Muerde tu tierra sedienta Pero quiero sacarte Toda esa fuerza escondida Y con solo un instante Quiero cambiarte la vida Yo te quiero romper Yo te quiero romper La duda Yo te quiero romper La pena Para luego ponerte en moda Para luego llenarte toda Yo te quiero romper Yo te quiero romper La rutina King Wei Display Alimentame De caricias De abrazos De latidos Alimentame De tu lujo De tu amor De ti misma Alimentame De tu leches Del calor De tus sentidos Alimentame 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 De pasión sobre una nube De queridos Alimentame Con tus labios Como el sol Sobre los míos Alimentame Ven y arranca De mi cuerpo Este delirio Alimentame Te quiero llevar En mis sueños Te quiero llevar En mi aliento Y quemes En todo momento Mis labios Mi cuerpo Por dentro Te quiero llevar En mis sueños Te quiero llevar En mi aliento Y quemes En todo momento Mis labios Mi cuerpo Por dentro Alimentame Jesús Muñoz Jesús Muñoz El dueño Y el manager Alimentame El sueño Se busca el mío Inmultivo Alimentame Tus cabellos Se confunden Con los míos Alimentame A tu lado Se transforma El solo frío Alimentame 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 Me entremoja Con mi traje A tu vestido Alimentame Me enloquece El sabor De tu apetito Alimentame Ven y entra Este amor Correspondido Alimentame Te quiero llevar En mis sueños Te quiero llevar En mi aliento Y quemes En todo momento Mis labios Mi cuerpo Por dentro Te quiero llevar En mis sueños Te quiero llevar En mi aliento Y quemes En todo momento Mis labios Mi cuerpo Por dentro Alimentame Mezclando Mezclando DJ Gustavo Scorpio Tomaré tu mano Dulcemente King Wayne Te hablaré de amor Mientras bailamos Cosas del ayer Nos decimos nada Porque ahora Ha llegado La mirada Tómame la mano Suavemente Dime que me amas Mientras bailas Besos y caricias Solo espero Quiero sentir Tu respiración Toma mi mano Suave y dulcemente Es que sentir Que nuestro amor Existe En la realidad Tu entregas Todo Y que estás De mi Realmente Enamorada ¡Ay, ay, 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 amor! Porque ahora Las palabras No nos dicen nada ¡Ay, ay, ay, amor! Porque ahora Solo hablan Las miradas ¡Ay, ay, ay, amor! Porque ahora Las palabras Nos resbalan ¡Ay, ay, ay, amor! Porque ahora Nos encienden Las miradas Kingway Buenas noches Es muy bueno Oír tu voz El regreso También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti DJ Gustavo Gustavo Escorpio Cuántas cosas Yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es mi tío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti King Wayne Display Jesús Muñoz El dueño Observo una foto Un abrigo roto Y varios te quiero En un papel Parece mentira Pasaron los años Y no me hizo falta Retroceder Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré al bajar Vive, vive, vive Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Mezclando 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 DJ Gustavo Gustavo Escorpio King Wayne Display El regreso No preguntes cómo Ni muestres asombro Te mata de nervios La curiosidad Tal vez tú sospechas De que quiero a otra No estás ni tan lejos De la realidad Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive Cara dura Tú te pierdes la ternura Tu te pierdes la ternura De mi amor convencional Ya no soy el que te espera Entregado a mi tristeza Desde el tiempo de mi vida Quedo atrás Y por esta vez Y por esta vez Tú vas a llorar Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive Cara dura Tú te pierdes la ternura Ternura de mi amor convencional De mi amor convencional Y ahora lamentablemente Tú vas a llorar Así es Así es Vive lo que quieras Cara dura Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Si cara dura A ti te llaman Desde el día que te perdiste Pretendes que yo sea bueno Sin conmigo Sin conmigo mala fuiste Oye cara dura Qué atrevida eres ¡Otra vez! ¡Cara dura! Pide lo que quieras Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Que ya no soy el que te espera Encerrado en mi tristeza El tiempo perdido Lo voy a recuperar Ya tú verás Pide lo que quieras Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Ahora te toca a ti perder Y sé que luego al devolver Ahora ocupa tu lugar Otra mujer Que no soy el que te espera Que no soy el que te espera Que no soy el que te espera Comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal